Estamos muy contentos de haber participado en una sesión acá en Pica, puesto que se estaba pidiendo hace mucho tiempo, pudimos concretarla el día de hoy, el cual nos presentaron una cantidad de proyectos bastante importantes que son prioridad para la comuna de Pica, que sabemos que presenta un turismo muy abundante, así que estamos muy felices de poder escuchar al alcalde, escuchar sus proyectos, escuchar que tiene mucho interés en velar por el bienestar de nuestros adultos mayores, así es que quedamos muy conformes con todos los presupuestos que se presentan para los proyectos, son bastante aterrizados en comparación a otros municipios, así que los felicito, me voy muy contenta, muy satisfecha. Nuestro compromiso desde que partimos, así que vamos a ir hasta la más alejada para poder escuchar las necesidades principales de toda nuestra gente. Agradecidos por eso y ojalá podamos tener siempre este tipo de reunión, yo creo que a nosotros los alcaldes nos ayuda a poder entregar nuestra mirada como comuna y también poder recibir los recursos que vienen de los diferentes fondos para poder postular estos proyectos y que nuestra comuna siga creciendo. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias al gobierno regional por haber sancionado en nuestra comuna.